Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Les ha preparado un programa con los hechos que fueron noticia en el Legislativo. ¡Buenos días, Gloria! ¡Muy buenos días, César! Y muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba Senado Gopco, siempre con el numeral Voces del Senado. ¡Bienvenidos! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Estos hechos fueron noticia esta semana Víctimas de los fondos de pensiones públicos y privados fueron escuchadas en sus reclamaciones por parte de algunos congresistas En minutos, más detalles Más protección para el Amazonas y creación de la zona metropolitana de Bogotá Proyectos de acto legislativo aprobados en Comisión Primera Los planes de manejo ambiental en el Parque Nacional Tairona y la Sierra Nevada de Santa Marta tema central en debate de control político Proteger los ecosistemas, proveer de tierras al campesino y atender a la población desplazada objetivos trazados por la recién creada Comisión de Tierras del Senado Universidad Pública para jóvenes que presten servicio militar y penalización para quienes practiquen el aleteo de tiburones proyectos presentados por los integrantes del Partido Centro Democrático En el edificio nuevo del Congreso, excombatientes del conflicto realizan Feria por la Paz Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Para nadie es un secreto que en Colombia quien se pensione no la tiene fácil ante los fondos de pensiones que son en últimas quienes definen si usted es o no un nuevo pensionado pero vaya usted a saber si le responden con la totalidad del ahorrado durante su vida laboral Estos análisis se generaron al interior de la audiencia pública en el Salón Boyacá iniciativa de la senadora Aida Bella Más información con el periodista Hernando León Banegas El senador del Polo, Wilson Arias, denunció en audiencia pública la existencia de colombianos víctimas del fraude de los fondos privados de pensiones Está meridianamente claro lo que hay que hacer En mi opinión hay que ahorrarse a los fondos privados de pensiones y se lo voy a explicar de esta manera Los fondos de todos nosotros, las pensiones de toda la masa laboral colombiana son entregados a un agente privado Ese agente privado le cobra por una administración en lugar de pagar pero adicionalmente esos recursos son puestos a veces en las bolsas de valores, en las rouletas y cuando eso ocurre y se dan crisis como la que se dio en los Estados Unidos en el 2008 entonces los fondos privados pierden cuando eso ocurre y esa pérdida es trasladada de manera inmisericordia a los usuarios o mejor, a los ahorradores y últimamente, dado ese problema están invirtiendo preferentemente en títulos del Estado colombiano es decir, la plata que veamos todos ellos la invierten en deuda del Estado, que somos nosotros y ganan por esa doble vía feliz Luis Carlos Salmiento, algo, Julio Mario Santo Domingo el grupo empresarial que ellos también al evento asistieron personajes expertos en el tema de los fondos privados de pensiones y los múltiples conflictos que han desatado por las irregularidades presentadas en contra de los usuarios que manifiestan su temor al considerar que sus ahorros se pueden perder el abogado Gilberto Tobón Zanin hizo análisis de la situación son parte de la agenda de la orden del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países para que hagan reformas que faciliten el equilibrio fiscal tendientes a poder pagar las gigantescas deudas externas de los países del tercer mundo ese es el quiz del asunto el modelo de acumulación que generó el consenso de Washington llamado neoliberalismo y que en Colombia introdujo César Gaviria con su ministro Jómez ha entrado en crisis, ha creado desindustrialización en Colombia no ha generado empleo el país está con este gobierno cada vez estrecha más la situación del pueblo en ese orden de ideas el paro es justo el paro es justo más allá de la violencia reprochable reprochable que puede haber habido creo que esta situación sirve para intentar que no es fácil darle un rumbo distinto al país y que haya más justicia social que ha estado muy golpeada en Colombia en las últimas décadas desde el análisis de la senadora del partido político decente Zahida Abella la estrategia de la privatización del estado está en curso y también incluye los ahorros de los colombianos los especialistas hay un sector en Colombia que solamente protege sus intereses y la gente que y los campesinos tienen pensión y los vendedores ambulantes y los artistas y las amas de casa es que no han trabajado en este país todos trabajan y la lucha nuestra mientras estemos en este congreso es para lograr convencer al resto de los parlamentarios que hay unos que pasan de 20 que están absolutamente convencidos pero hay otros que nos toca convencer aquí lo público es lo público y lo privado es lo privado pero aquí han hecho una mezcolanza de cosas que han producido precisamente cuestiones que no benefician a la población en general y por eso los fondos privados hacen parte de toda una estrategia para privatizar el estado pero ahora nos privatizaron también nuestros ahorros nuestras cotizaciones y lo que los trabajadores invierten para que cuando lleguen a la edad de retirarse del servicio pues simplemente tenga una pensión decente pero tratándose de una audiencia pública sobre los fondos de pensiones las víctimas también se expresaron Ani González vocera de un grupo de dolientes de los fondos privados de pensiones son muchas las tragedias que nosotros hemos registrado por ejemplo tenemos una madre cabeza de familia que tiene dos hijos uno en condición de discapacidad y otro de 10 años ella es pediatra ella trabaja en cuidados intensivos su IBL es de 10 millones de pesos y por tener un hijo en condición de discapacidad cruelmente la castigan con 970 mil pesos por venir con un salario de esos de una pensión de esas para poder vivir con un hijo en condición de discapacidad ¿qué es eso? por Dios los fondos privados de pensión castigan a las mujeres ¿por qué? porque nosotros las mujeres tenemos que tener más capital para podernos pensionar en un fondo privado castiga la extra longevidad o sea que nosotros aquí en Colombia tener más años de vida es un castigo ¿por qué? porque la plata tiene que alcanzar castiga a las personas que deciden tener hijos en su extra longevidad o sea que un hombre mayor quiere tener un hijo su situación ya no lo puede hacer porque su dinero tiene que alcanzar para su hijo lo único que yo veo es que los fondos privados de pensión acaban con la infidelidad en Colombia ¿qué significa esto? que un hombre que antes tenía una esposa vivían muy bien y después se les daba por tener dos mujeres de 20 ya hoy no lo puede hacer ¿por qué? porque tiene que pensar que su platica le tiene que alcanzar para esa niña de 20 años entonces castiga esa situación eso sí por ese lado estaría bien Voces del Senado En Comisión Primera se aprobaron dos proyectos de acto legislativo que modificarían los artículos 310 y 325 de la Constitución Política que comprenden la conservación étnica, cultural y ambiental en los departamentos de la Amazonía y la creación de las zonas metropolitanas con miras al crecimiento económico de la región respectivamente para Voces del Senado el periodista César Ariza con más información Con 14 votos a favor y cero en contra el proyecto acto legislativo busca crear normas para la organización funcionamiento y protección en los departamentos del Amazonas Caquetá Guaviare Guainía Putumayo y Baupés La ponente del proyecto la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia fue enfática en destacar la importancia de brindarle a la región del Amazonas herramientas necesarias para su producción y desarrollo Básicamente crea ese régimen en los términos de que esos departamentos van a tener normas especiales que garanticen la protección y la preservación de la biodiversidad la riqueza ambiental y la cultura de las comunidades indígenas que la habitan y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes se van a expedir unas normas ambientales en manera ambiental fiscal administrativa poblacional que generen en la Amazonia toda la oportunidad de la investigación científica el desarrollo del comercio con la frontera que buscan la explotación sostenible de la Amazonia a uno le duele que le digan que una selva amazónica una hectárea de selva amazónica hoy produce menos que si usted la deforesta y pone ahí una vaca o un novillo no hay derecho que no podamos utilizar nuestra selva en una explotación sostenible que le dé mejores ingresos a la población que se genere el turismo de altísimo nivel para que le genere ingresos a la población y que podamos tener un régimen especial aquí no hay nada distinto que el deseo y el compromiso de que los colombianos y las nuevas generaciones defendamos la Amazonia patrimonio de Colombia patrimonio de la humanidad con el cual tenemos todo el compromiso por otra parte el proyecto de acto legislativo que modifique el artículo 325 de la constitución política busca la creación de la gran área metropolitana que mejore la calidad de la capital y sus municipios aledaños en materia de vivienda transporte economía y servicios básicos el senador del partido mira Carlos Guevara Villabón uno de los ponentes de la iniciativa explica qué problemáticas aborda el articulado en este proyecto en este proyecto que lo que busca es prácticamente crear mecanismos de confianza mecanismos de gobernabilidad que invite también a los municipios circunvecinos a trabajar conjuntamente con Bogotá las diferentes problemáticas en términos de agua accesibilidad de vivienda protección del medio ambiente poder planear la región a futuro porque hoy infortunadamente el distrito capital ha generado no solamente unas dinámicas en las cuales hay problemas de conectividad con la región en términos de transporte de oferta institucional en términos también de salud de equipamentos comunitarios y yo creo que este proyecto lo que invita es a que de manera articulada con los municipios circunvecinos pensemos la gran ciudad-región la gran área metropolitana esto es también digamos un requerimiento de autoridades de planeación que llevan 20 años diciéndole a la ciudad crear mecanismos consejo regional de competitividad la mesa regional de planificación bueno en fin inclusive hasta la misma ya que en su momento planteó la necesidad para organizar el transporte entre Bogotá y la región de igual manera la senadora del partido verde y también ponente del proyecto Angélica Lozano indicó que se debe crear un organismo que regule el correcto funcionamiento de esta zona metropolitana para garantizar equidad en los beneficios que obtengan los territorios así como atención a las irregularidades que puedan presentarse es un artículo que modifica el 325 que establece la posibilidad de asociarse libremente los municipios que lo decían más el departamento de Cundinamarca más el distrito de Bogotá aclara que será una entidad administrativa especial que tendrá autonomía y las decisiones de ese consejo tendrá un consejo superior esas decisiones priman sobre las de cada municipio somete a la ley sujeta a una ley posterior que reglamente todos esos detalles de equivalencias de participación presupuestal y de toma equitativa en las decisiones ninguna decisión sobre los temas que defina la región metropolitana podrá ser tomada solo por una de las entidades ha habido en este proceso siempre temor de que Bogotá como distrito capital aplaste a Chía y a Sesquilé entonces la ley será la que establezca la forma equitativa justa proporcional en la toma de las decisiones así como el desarrollo y la integración de ese consejo que estará integrado y será el máximo órgano decisor también aclara que este acto legislativo no modifica el régimen de financiación de la CAR ese 15% que se lleva de Bogotá la CAR se mantiene intacto Voces del Senado En sesión de la Comisión Quinta se llevó a cabo el debate de control político para rendir informes sobre las actividades desarrolladas frente al control administración gestión del territorio participación ciudadana ecoturismo y la aprobación del plan de manejo de parques nacionales naturales Tairona y Sierra Nevada de Santa Marta Ricardo Lozano ministro de medio ambiente y la directora general de parques naturales de Colombia Julia Miranda hicieron presencia en el recinto más información sobre este tema en la voz de Felipe Gutiérrez El senador citante Alejandro Corrales del Centro Democrático expresó la necesidad de actualización de los planes de manejo ambiental al exponer las inseguridades jurídicas que hay en estos porque en conclusión mirando lo que teníamos lo que hoy hay es una inseguridad jurídica hoy no hay seguridad jurídica ni para el parque ni para los privados que estén en él y con unos planes de manejo que fueron aprobados y que tuvieron vigencia hasta el 2009 pues no va a haber incluso ni la seguridad jurídica pero tampoco las líneas de la visión de corto, mediano y largo plazo un plan de manejo vigente en el 2009 que puede tener hoy para ofrecerle a ese parque probablemente y si la suerte nos acompaña mucho sea coherente con lo que necesitemos y si no es coherente y si no es lo que necesitamos pero lo más grave es que la licitación pública que se abrió ahora en septiembre en el 2019 está abriéndose sobre esa inseguridad jurídica y sobre los planes de manejo vigentes hasta el 2009 esto no es lo que más le conviene al país y aquí la preocupación para que miremos qué es lo más conveniente para el parque para los parques para las zonas protegidas de Colombia para el país asimismo Honorio Enrique senador del Centro Democrático expone las problemáticas del Parque Nacional Tairona al no ser explotado en su totalidad para un mayor beneficio de la región el parque o la extensión del área tiene 15.000 hectáreas de las cuales 12.000 son terrestres 3.000 marítimas y el área de concesión de parques naturales se limita a 15 hectáreas de las 15.000 que conforman el globo hay procesos de disputas sociales hay procesos de disputas de tierras este parque no ha sido explotado como debe ser explotado nosotros tenemos un gran potencial en diversas regiones del país pero el potencial que tiene el departamento del Magdalena el distrito de Santa Marta en el tema de la zona del Parque Tairona es inigual estamos para competir con los mejores del mundo señor presidente esa diversidad de los ecosistemas la gran cantidad de especies que tenemos en la Sierra Nevada porque el Parque Tairona es una parte de la Sierra Nevada de Santa Marta los diversos picos que nos dio la naturaleza y esos pisos térmicos debemos manejarlos pero de manera integral lo uno no va deslindado de lo otro por otra parte Julia Miranda directora general de Parques Naturales de Colombia aclaró que la entidad no está realizando un plan de manejo desactualizado y es muy importante aquí mencionar que ese plan de manejo si bien fue actualizado desde el 2005 encontramos que un plan de manejo que tiene capítulos de planeación adaptativa con objetivos de conservación de largo plazo es decir nosotros no estamos manejando el área protegida con un plan desactualizado sin embargo el ejercicio que hicimos durante más de tres años con los cuatro pueblos indígenas con sus asesores con consulta a los mamos nos permite hoy tener un plan de manejo que tiene una visión ancestral del territorio incluida entre la planeación del manejo que incluye no solamente el Parque Tairona sino también el Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta a su vez el Ministro de Medio Ambiente Ricardo Lozano propone instaurar veeduría desde instituciones como la Procuraduría y Contraloría para el cumplimiento de las políticas públicas parece importante que se constituya en el ejercicio también no solamente de diálogo sino de seguimiento que se haga seguimiento y de veeduría por parte de todas las autoridades aquí también está la Procuraduría está la Contraloría siempre han estado incluidas la lucha que estamos teniendo contra la deforestación contra los conflictos que tenemos en Colombia contra las actividades ilegales que son gran parte de la causa que estamos teniendo en los diferentes territorios pues por eso creamos el CONALDEF es esa gran Comisión Nacional de Lucha contra los Químicos donde fuimos nosotros los que solicitamos que se incluyan las autoridades de control que estuviera la Fiscalía General de la Nación que estuviera la Procuraduría General de la Nación la Contraloría en estos ejercicios y por eso para nosotros es fundamental seguir resaltando que el ejercicio que hoy día estamos emprendiendo no solamente como política pública nacional sino que desde los territorios con las comunidades con los pueblos índicos por el pueblo arhuaco estuvo Aruquin Torres el cual manifestó la importancia que se debe tener en los temas de conservación e intereses económicos por parte de los entes territoriales que la construcción del plan de manejo ha sido una experiencia única donde nos invita ese documento a la protección y a la conservación integral de la Sierra Nevada es importante ahorita poner los ojos más en el tema de la concesión en el tema de los intereses económicos ponerle los ojos más al tema de la conservación al tema de la protección y mirar como las entidades territoriales vecinas de la Sierra Nevada pueden unir esfuerzos para nosotros crear un escenario armónico crear un escenario conjunto para garantizar a las futuras generaciones agua para los futuros niños aires creo que estos son los principios que los pueblos indígenas han plasmado en este plan de manejo Voces del Senado Con la participación de senadores de diferentes bancadas políticas la Comisión de Tierras del Senado sesionó en el Departamento de Boyacá con el propósito de escuchar la problemática de los campesinos en Colombia los efectos de la ganadería en los páramos y la falta de legalización de tierras más información con el periodista Hernando León Banegas En medio de la expectativa por los problemas ambientales en el Departamento de Boyacá la falta de escrituración de tierras y el efecto del desplazamiento de campesinos el senador Silo Ramírez Cortés confirmó que las audiencias de la Comisión de Tierras del Senado buscan enriquecer el contenido de iniciativas de ley en el Congreso Comenzamos por el Departamento de Boyacá para escuchar a la ciudadanía sectores sociales organizaciones además de las entidades del gobierno que nos acompañaron para mirar en qué puntos estamos de acuerdo qué se puede hacer en las iniciativas que están en curso del Congreso y qué más audiencias o espacios de diálogo podemos generar con el gobierno nacional para solucionar tres grandes problemas en materia de tierras uno valdíos dos la formalización y tres dos el partido Polo Democrático Alternativo también se hizo presente en la audiencia de la Comisión de Tierras en el Departamento de Boyacá Wilson Arias senador de la Comisión Cuarta consideró que el gobierno debe propiciar acergamientos con la comunidad y los organismos encargados de la protección del medio ambiente nos han hablado tanto de páramos hay una sensibilidad y un corazón sobre el páramo de Pizba que debe ser escuchado por el gobierno mi recomendación gobierno siéntese con los actores ni siquiera mediando a través de parlamentarios y lo dice un parlamentario pero pues no quiero ser utilitarista hay que hablar con la gente y los segundos tierras baldías y sobre esto pues creo que escuchar a todas las partes te crea una especie de malemagnum pero es muy importante hay quienes dicen que en Boyacá no hay ningún baldío leo algunos documentos que dice que si hay baldíos hay quienes dicen que los baldíos se le pueden quitar a los campesinos y digo que horror no es verdad los baldíos son por definición constitucional para los campesinos para nadie más para los pequeños y medianos pero a todos esos decires creo que hay una labor algo así como de investigación de caracterización y hay una labor de interpretación todo muy necesario porque el Congreso de la República al parecer va a hablar nuevamente sobre estos temas y habla que hay proyectos de ley y que bueno que el Congreso haya dado esta oportunidad de venir y conocer previamente antes de que se elegirle desde los fríos salones de Bogotá en la conclusión de la audiencia de tierras en la ciudad de Tunja en el departamento de Boyacá la senadora de la lista de los decentes Aida Abella advirtió que el conocimiento y la experiencia del campesino colombiano son invaluables aquí no tenemos grandes extensiones de tierra grandes baldíos los que tienen más hectáreas por ejemplo son la internacional Botorantín en todo lo que se refiere a Papas de Río pero también que baja hasta Belencito toda esa zona es de ellos y esa zona de ahí nos sacaron muchísimos campesinos incluso en la explotación de petróleo en Corrales Corrales también es tierra de Botorantín es decir que tiene casi tres municipios y estos son los únicos que yo encuentro que tengan grandes cantidades de tierra Holcim por ejemplo que tiene parte de Nobsa y que tiene parte de Fira no, allá está Argos pero Argos también tiene Fira tienen explotaciones también en Paipa no solamente las esmeraldas en Boyacá hay petróleo tenemos también la caliza tenemos el mármol tenemos han encontrado platino y tenemos la porcelana que es úrica en el país que se encuentra en Paipa y por eso tenemos los grandes inmensos cráteres parecidos guardando proporciones a los que se encuentran en la Guajira en explotación de carbón y tenemos mucho carbón también algunos de explotaciones domésticas porque hay que distinguir el campesino ancestral el campesino que tiene su pequeña propiedad yo creo que en Boyacá no queda difícil a mí me parece que por ejemplo eso lo pudieran hacer los propios municipios con la ayuda de la superintendencia de notaría y registro que ha hecho una labor inmensa voces del senado el senador del partido centro democrático álvaro uribe vélez en compañía de congresistas de este partido radicó tres iniciativas de ley que buscan beneficios para los jóvenes que presten el servicio militar obligatorio penalización para la práctica del aleteo de tiburones con penas de cuatro a nueve años de cárcel y elevar a la ciudad de medellín a distrito especial de ciencia tecnología e innovación tres proyectos de ley un proyecto para elevar a la categoría de delito el aleteo del tribunal del tiburón en qué consiste si se saca del mar un tiburón vivo se le cortan las aletas y se lanza vivo al mar esa conducta quedaría tipificada si se aprueba este proyecto como un delito porque es una clara conducta que genera un gran sufrimiento al animal repito se tipificaría cuando el animal sea pescado sacado del mar vivo le corten las aletas y lo regresen vivo al mar allí se tipificaría un delito el segundo proyecto que presentamos hoy es para que los colombianos que presten servicio militar tengan derecho de acceso a la universidad tengan asegurado el cupo en la universidad pública entonces hoy por hoy la ley permite que tengan un descuento del 30% en la matrícula seguramente los ponentes van a examinar cómo se puede beneficiar a ellos con lo que se llama las becas de generación E ustedes saben que el gobierno tiene un compromiso de 320 mil becas y ya han asignado 84 mil por lo pronto el proyecto dice colombiano que preste el servicio militar al concluir la prestación del servicio militar tiene derecho al cupo en la universidad pública y el tercer proyecto que presentamos hoy es para que la ciudad de Medellín sea convertida en un distrito de ciencia tecnología e investigación síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas el arte y la cultura se vive en voces del senado se inauguró la feria por la paz realizada en el congreso de la república en los espacios institucionales como en signos y leyes donde se expusieron diferentes tipos de emprendimientos en suma a los procesos de la economía naranja el evento fue organizado por la comisión de los derechos humanos el partido fuerza alternativa revolucionaria del común en donde la senadora griselda lobo una de las promotoras de la actividad invita a los colombianos a conocer los emprendimientos que están haciendo los excombatientes por la paz hoy nos dimos cita aquí en el col del senado de la república dando a conocer nuestros productos en esta feria de la paz la feria que invitamos a todas y todos que los conozcan que sepan que conozcan nuestros emprendimientos desde los territorios es traer la paz de los territorios aquí al senado de la república y con ellos mismos nuestro compromiso de construir punto de la mano de las comunidades con ellas la reincorporación de igual forma Alejandro Barbosa es combatiente y emprendedor de la cooperativa NC producciones destacó la importancia de estos espacios que sirven como vitrina a los emprendimientos de quienes trabajan por un mejor país muchas gracias nosotros somos NC producciones una productora de productos impresos y audiovisuales estos espacios nos parecen importantes porque permite visualizar de que nosotros los excombatientes estamos en pro de la paz y estamos saliendo adelante muchas veces con las uñas pero estamos en pro de seguir con nuestro proyecto de vida por otro lado la modelo participante de la feria Gabriela Benjumea opinó sobre la importancia de fomentar estas iniciativas sociales que visibilizan el cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana pues me parece una excelente iniciativa por el hecho de que pues el senado es donde se aguarda la cantidad de personas que nos representan como pueblo y quienes legislan para el pueblo precisamente y mostrar las iniciativas de paz y mostrar cómo se está cumpliendo el acuerdo por parte de los excombatientes me parece una excelente forma de hacerlo ver y más aún dentro del Congreso así todos los senadores Cámara de Representantes pueden darse cuenta de las cosas que están pasando y bueno ver que todo este sueño de la paz se está haciendo realidad para Voces del Senado informó Noensi Mosquera Martínez Voces del Senado Recuerden si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arrobasenado.gob.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos arrobasenado.gob.co para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Marit Zapardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo Felipe Gutiérrez Hernando León Vanegas y quien les habla César Ariza bajo la producción de Edgar Segura Romero Les deseamos un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia